Gloria a ti Señor Jesús Déjenlas caer No más, no las dejen roncar Porque estamos bien rejuntados A veces es, no dejen roncar o no dejen respirar Se llenaron de inmensa alegría los discípulos Cuando el Señor Jesús se presentó en medio de ellos Hay momentos en la vida que nos quitan el respiro Como cuando todas las madres aquí alcen la mano Las mamás, alcen las manos, no tengan miedo No les voy a quitar sus carteras Cuando te dieron tu bebé por primera vez No te llenaste de alegría Y eso te quitó el respiro No podías respirar Ustedes saben en las bodas Que ustedes tienen la costumbre Que el novio, el día de la boda No puede ver a la novia ¿Verdad? No hasta que se presenta ella en la iglesia Ya la vio normalmente toda Y el día, claro Pero el día de la boda Como la están arreglando Desde las cuatro de la mañana Hay apretando las lonjas Para que Maquillándola No poniéndole pestañas postizas Entonces el pobre se queda asombrado Y un día en una boda me pasó eso Estoy yo a la pie Al pie del altar con el novio Y él está volteado hacia mí Y aparece en la puerta la novia Y él voltea y la ve Y yo veo que el pobre no puede respirar ¿No? De verla De lo que hicieron con ella Entonces Entonces le digo yo Me le acerco y le digo yo a él Respira le digo Respira Y él me mira a mí y me dice Y con tu espíritu O sea No podía respirar Pero también A uno de mis amigos sacerdotes Eso le pasó A uno de mis amigos No a mí Obviamente ¿No? A ellos les pasa eso Está mi amigo Dando la comunión En la cola de la comunión Ustedes saben Está el colazo grande De la comunión ¿No? Y en ese colazo Normalmente Ustedes saben La gente no se sabe vestir Hoy en día A la iglesia Está en la cola de la comunión Una muchacha De como 25 años Tipo Del cuerpazo de Thalía ¿No? Entonces ustedes saben Que dicen los padres Cuando dan la comunión Que dicen Cuerpo de Cristo ¿No? Se le acerca Ese tipo Thalía Y él en vez de decirle Cuerpo de Cristo La mira y le dice ¡Cristo! ¡Qué cuerpo! ¡Cristo! 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 Hay momentos En la vida De alegría Que nos quitan El respiro Pero hay otros momentos En la vida Que también Te quitan El respiro El viernes Entere yo Este viernes Un hombre De 42 años Que se quitó La vida Se suicidó A su familia Se le quitó Su respiro ¿No? Se quedaron Sin aire Cuando Tu niño De 20 años Muere En un accidente Como a Margarita Le pasó No se quedó Sin aire Usted No podía respirar ¡Te estás Ahogando! Ahorita Estoy esperando Margarita Sabe No Saber Cuando vamos A tener El funeral De una De nuestras Parroquianas Usted también Me imagino Sabe de esto No Que Dio luz En el hospital Nació su niño Y Saz Al nacer ¡Murió! Le quitó El aire Ese evento ¿No? Te viene El esposo Después de 30 años Y te dice Ya no te quiero Ya me encontré Otra En el Facebook ¿Ah? Ya tengo Otra Y tú no sabes De dónde Vas a agarrar La fuerza Para poder Respirar De nuevo El mundo Se te va Para abajo ¿No? Descubres Que tu hijo Es un drogadicto ¿Ah? Tenemos Una familia Aquí Que perdieron Su hermana Y su Su hija Por el COVID Les quitó El aire ¿No? ¿Ah? A lo mejor Estás pasando Por una Situación Así Y dices ¿De dónde Voy a agarrar Yo aire Para poder Respirar De nuevo? No puedo Respirar Me estoy Ahogando Y es Ahí Que nosotros Celebramos Hoy La Neuma Neuma Es La palabra Por decir Espíritu En griego El Nuevo Testamento Fue escrito En griego Neuma Neuma Quiere decir Espíritu Alma Es una Palabra En latín Pero que Tu alma Tu espíritu Adentro de ti Lo que te mueve La energía Es el Espíritu Santo Y el Espíritu Es aire Los primeros Disípulos 48 años 48 horas Después De la muerte Del Señor Jesús Están todos Encerados Llenos De miedo Diciendo Que No podemos Respirar Que va a pasar Con nosotros Los querían Matar Cuantos De ustedes Están En situaciones Igual Todos Encerados En su Depresión En su Soledad En su Vergüenza Llenos Y rodeados De víboras Hasta En su Propia Familia En sus Trabajos Llenos De problemas De sufrimientos Ustedes Tienen Enfermedades Yo sé Cáncer Otro Tipo De sufrimiento Obstáculos No tienes Trabajo Tantos Viles El matrimonio El matrimonio Para destrozarse Y dices ¿Cómo voy a respirar? No me siento No me siento Aceptado Me siento Feo Siento que hay algo Mal conmigo Tengo Adicciones El matrimonio Comida Drogas En cualquier Programa De 12 Pasos El primer Paso Es reconocer Que tienes Problema Y luego Saber que Solo No vas a Poder salir De este Problema Que ocupas La ayuda De un Ser Supremo Que ocupas Que alguien Más Respire Por ti Y es ahí Que Cristo Llega A esos Disípulos Llenos De miedo Entra Por las Puertas Cerradas Que quiere decir Puertas Cerradas Ellos Estaban Encerados En si Mismos Como muchos De ustedes La Biblia Cuando habla De la Puerta No está Hablando De la Puerta Así Está Hablando De la Puerta De tu Vida De tu Casa Interior De tu Corazón Estaban Encerados Y Cristo Entra Por su Puerta Y que Les Dice Reciban El Espíritu Santo Y sopla Sobre Ellos Y que Les Dice Mi Paz Este Con Ustedes Cuál Paz La Paz La paz Que te Rodea Del Mundo Mi Paz Este Con Ustedes Para que Ya no Sean Ustedes Quienes Vivan Sino Yo Quien Vivo En Ustedes Porque Ya cuando Tengo Yo a Cristo En Mi Vida Ya no Soy Yo Quien Vive Sino Él Quien Vive En Mí Y Quien Respira Por Mí Y Ya sé Que Todo Lo Puedo Yo No Solo Sino Todo Lo Puedo En Aquel Quien Vive En Mí Y Quien Me Fortalece Y Que Todo Va Estar Bien Porque Él Está Conmigo Y Respira Por Mí Mi Aire Es El Aire De Él Y Cuando Él Respira Por Mí Voy A Salir Yo Adelante No Importa Cualquier Problema Obstáculo O Sufrimiento Que Estoy Yo Pasando En Esta Vida Ese Es Su Problema De Ustedes Que Quieren Respirar Por Sí Mismos Quieren Ustedes Salir Adelante Por Sus Propias Fuerzas No Puedes Si Un Programa De Doce Pasos Un Programa Del Mundo No Es Un Programa Religioso Es Completamente Algo Secular Reconoce La Necesidad De Dios De Un Ser Supremo Para Salir Adelante Porque Crees Tú Que Vas A Poder Solo Ahí Está Tu Problema Por Eso Vives Vives Una Vida Así De Jodida Porque Lo Quieres Hacer Todo Solo Yo Con Mis Propios Chicharrones No Yo Con Mis Propios Huevos Lo Voy A Hacer Yo Solo Por Eso Está Tu Vida Como Está Porque No Te Quieres Entregar Soltar A La Fuerza De Dios Sabiendo Que Todo Va Estar Bien Que Él Vive En Ti Y Respira Por Ti Y Que Hace Dios Les Da Su Aire Su Alma Así Que La Pregunta Que Les Pregunto Hoy Yo A Ustedes Que Te Ha Dejado A Ti Sin Aliento Que Te Ha Dejado En Esta Vida Que No Puedes Respirar Que Te Ha Golpeado Tan Fuerte Que No Sabes Cómo Continuar Todos Necesitamos Que Dios Respire Y Viva En Nosotros Y Por Nosotros Así Que Ustedes Todos Respiren Todo Va Estar Bien En Sus Vidas Dios Está En Ustedes Está Respirando Por Ustedes Ya Tienen El Espíritu Santo Ya Han Sido Bautizados Tienen A Dios Van A Estar Bien Suéltense A Él Y Verán Que Todo Estará Bien En Sus Vidas Vamos A Bautizar Nosotros Hoy A Nathalie Verdad No Que Pase Nathalie Y Sus Padrinos Y Padres Adelante